Tenemos más acerca de esto que les adelantábamos un señor que se fue al taller porque su auto hacía un ruido raro y encontraron marihuana. Ya le preguntamos a Matías Guida si este vehículo era de propiedad de hecho del señor o si él alquiló el auto. Contanos todo Matías Guida, ¿qué tal? Buen día. Buen día María Teresa y efectivamente el aprendido fue identificado como Cristian Gómez Tueso de 33 años, quien no cuenta con antecedentes, el mismo estaba escuchando algunos ruidos extraños de su vehículo que según sus palabras, él había alquilado hace algunas semanas, posterior a eso empezó a escuchar los sonidos. Él llevó hasta el taller de su seguro donde los funcionarios al inspeccionar encontraron aparentemente el problema y que sería la parte de la puerta trasera del acompañante, encontraron para ser más exactos 650 gramos de supuesta marihuana. Los funcionarios comunicaron esto a su gerente quien se comunicó con la policía y que rápidamente llegaron ahí con agentes del departamento antinarcóticos para confirmar si efectivamente era marihuana. Posteriormente la policía continuó investigando y aprendió al hombre e investiga en el caso para saber si efectivamente el hombre estaría implicado en asuntos de supuestos narcotráfico. Vamos a escuchar ahora las declaraciones del interviniente. Una vez que el mecánico comienza a trabajar en el vehículo, ubica a esos dos panes de marihuana escondidos en una de las puertas. Bueno, de inmediato él comunica al gerente de la empresa, quien da comunicación al personal policial, a esta comisaría, ¿verdad? Y acuden al personal de esta comisaría, acudieron inmediatamente al lugar y corroboraron el hecho, el hallazgo de esos dos panes de marihuana. Bueno, una vez que corroboraron ya, se le dio participación a la gente de narcóticos para el examen de campo, como así también se le dio comunicación al agente fiscal. La manifestación que este señor dio fue que él había alquilado ese vehículo a otra persona, a una persona X. Bueno, ya que un amigo le había comentado que este sujeto, con otro vehículo, también alquilado de su amigo, había pasado al lado brasilero y se le había aprendido hacia el lado brasilero.